La Mancha La dejo, la miro, a veces continúo mirándola En mí son como tres etapas las que te conté La pared que ustedes están viendo de fondo Está montada con las obras de Alba Que nos entrega unas ciudades Un paisaje chitadino que se entrecorta por sus imágenes Contanos cómo encontrás esta imagen a través de tu pintura Bueno, son ciudades imaginarias Pero creo que refresco la mirada todos los días Al pasar por la 9 de julio, al recorrer Puerto Madero Yo entro y salgo prácticamente todos los días de la ciudad Y siempre digo que me sigue sorprendiendo Buenos Aires Que me encanta mirarla, me gusta verla Me parece una ciudad maravillosa Y creo que es realmente un escenario para todas las posibilidades de la vida Pueden ser representadas en la ciudad Entonces creo que se ve que para mí es como un escenario Donde no hay personajes en mi obra Pero sí hay un espíritu de vivencia Y bueno, yo lo reflejo de esta manera Con acrílico sobre tela A veces con paleta limitada Pero contentísima de que no se me agote la imagen de la ciudad en la obra Marca el clima en las ciudades que vos pintás Tu paleta de colores ¿Cómo se construye este color? El color, o sea, me encanta empezar a ver la tela en blanco Y ya ir viendo qué color voy a ir poniendo Hasta a veces los cielos también son imaginarios Y no corresponden, como verás, tal cual al color Ni de la ciudad, ni de la edificación Pero me encanta ver esas ráfagas de color puestas sobre la tela Así que es bastante caprichoso Como pongo el color Se te ve acá en la inauguración muy sociable con el público ¿Hablas de tu obra con la gente? ¿Te la resignifican? ¿Cómo vivís ese momento? Ese momento sí, es maravilloso Porque el otro día escuché una frase Que era que dos personas mirando lo mismo Mirando lo mismo no ven lo mismo Y es verdad, o sea, la gente te enriquece con lo que te dice de la obra Y uno se queda como a veces contemplando lo que el otro vio Lo que el otro descubrió en tu obra Eso es una de las partes, creo, más lindas de exponer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!